El planteo de la diplomatura es un avance importantísimo en los aportes que podemos hacer desde las universidades en un tema que en este momento podemos decir que está a flor de piel. El tema de pensar el poder judicial que queremos en un contexto democrático con la preservación de las garantías que tiene que tener y su relación también con uno de los perfiles más importantes y tal vez menos trabajados por el poder judicial que es su transparencia. Y la transparencia del poder judicial obviamente está ligada necesariamente con el periodismo porque el periodismo es el representante implícito de la sociedad en el manejo del derecho a la información en términos de poder acceder. Entonces desde ese punto de vista el primer planteo es ver cuáles son los conceptos de publicidad también que tiene que tener el poder judicial. Porque el poder judicial tiene cuatro ámbitos de publicidad que se manejan con criterios diferentes. Un ámbito podemos llamarlo, por hacerlo simple, la publicidad en la designación, en la gestión y la terminación de una tarea de un juez. O sea, cómo lo nombraron, cómo se comportó y cuándo se va, digamos, por hacerlo simplemente. Tenés el poder judicial que tiene que tener una transparencia grande porque la sociedad tiene que saber a quién nombra, cómo nombra, quién le está administrando nada menos que su libertad, su honor y sus bienes. Luego está el poder judicial actuando como gerente. O sea, cuando la Corte Suprema llama a una licitación para comprar computador, etcétera, tiene que tener una transparencia similar a la que tiene el poder ejecutivo legislativo, el concurso público, etcétera, etcétera. Hay una tercera transparencia que a veces no está tan trabajada por el poder judicial, la transparencia de la política judicial. O sea, cuando hablo política no es política partidaria, sino que el presidente de la Corte, como se acostumbraba antes y ahora se está volviendo a... da un informe sobre el Estado del poder judicial, e incluso plantea a la sociedad problemática que tiene el poder judicial, que deben ser encargadas, y que a veces el poder menos escuchado, a veces uno ve que, más allá de todas las críticas que merece el poder judicial, también es cierto que a veces hay lugares en donde hay tribunales que se han creado hace 20 años y no se ha creado ninguno nuevo, no obstante la población se duplicó, la litigiosidad avanzó y estamos con la misma infraestructura judicial. Y por último, la parte más delicada, que es la publicidad de las causas, respecto a la cual, el periodismo y el poder judicial tienen que hacer verdaderos pactos en el sentido de las dinámicas, porque esa publicidad no es igual en todos los casos. No es lo mismo una causa de familia, en donde el sigilo y el secreto de ser la regla, por la naturaleza, el juicio de un divorcio, por ejemplo, a otro tipo de juicios, en donde la publicidad tiene que ser amplia, pero además también hasta respetando tiempo. Fíjese, una de las cosas que son paradójicas en esto es que, por ejemplo, ante un delito, la prensa requiere del poder judicial la mayor cantidad de información cuando es el momento que el poder judicial puede dar la menor cantidad de información porque está en el secreto del sumario. Y ahí son los momentos en donde se dan situaciones verdaderamente de fricción a veces, porque la prensa quiere saber al otro día quién mató a la nanita tal y a lo mejor el poder judicial está trabajando muy bien, pero está en la etapa del secreto del sumario y cuando menos información puede dar. Entonces, ahí empiezan a haber tiempos que se desfasan y que es interesante trabajar cómo la prensa cumple su rol de informar, pero que de esa forma también informe sobre la importancia de trabajar cómo tiene que trabajar el poder judicial, con sus tiempos, con sus modos, etc. Y acá empezar a analizar otros perfiles que son complementarios, pero que se tienen que entender. Primero, superar este enfrentamiento psicológico que hay a veces entre la justicia y el poder judicial. Y bueno, creo que encontrarnos acá para poder analizar desde los problemas del periodismo, para que lo entienda también el poder judicial y los problemas del periodismo judicial, para que lo entienda el periodismo máximo en un momento donde estamos queriendo hacer que la sociedad también se implique en lo judicial, porque casualmente la participación de la sociedad en lo judicial depende también de la información que se brinde y la responsabilidad que van a tener los medios también de tener periodismo especializado en esto. Que no cualquier persona puede tomar los temas judiciales de la misma forma que también por eso el periodismo especializado en deporte y en otras áreas. Y creo que eso le haremos un gran servicio a la sociedad.